Con la finalidad de prevenir conductas que afecten al buen desempeño de los servidores públicos en las diferentes áreas del gobierno municipal debido al acoso u hostigamiento que los servidores públicos puedan sufrir por parte de algún otro servidor público, se realiza el proyecto Ixtapaluca Impulsando la No-Discriminación y la No-Violencia contra las Mujeres en la Administración Pública Municipal. Para ello, continuamente el Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres realizará mesas de trabajo, foros, grupos vocales y talleres con distintas áreas administrativas para conocer sus propuestas acerca de cómo manejar el tema de la violencia contra la mujer en sus respectivas áreas de trabajo. En esta ocasión se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Comunicación Social, en la cual se propuso incluir a los hombres como víctimas del acoso laboral. Con este proyecto se pretende que el número de integrantes que actualmente conforman el Comité de Vigilancia para la No-Violencia contra la Mujer se reduzca de 32 a 5 u 8 integrantes que incluirían al Instituto de la Mujer Municipal, Recursos Humanos, Derechos Humanos, Jurídico y el representante del área involucrada en el conflicto. Será hasta el próximo 19 de agosto que se entregue el primer borrador de protocolo del proyecto para que todas las áreas de la Administración Pública puedan conocerlo y ponerlo a discusión. Y será en el mes de noviembre que finalice el proyecto Ixtapaluca impulsando la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.